Se iniciaron los trabajos de construcción de diversas aulas para el Jardín de Niños Tonameyotzin y la Primaria Nezahualcóyotl, esto en la colonia Reiscuatl, una parte alta del municipio de Ixtapaluca. Por el momento se observa personal laborando en esta loma donde se edifican las instituciones educativas. Se tiene planeado por parte del gobierno de Ixtapaluca que las escuelas se concluyan en dos meses y así poder dar inicio con el ciclo escolar 2014-2015. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.